Hola, hola mis amores, bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial, el video de hoy sé que les va a encantar porque es un video muy informativo y más para ustedes que se dedican a este bello arte. Entonces voy a estar probando con ustedes unos esmaltes que me llegaron de la marca Rosalind, yo sé que ustedes han escuchado mucho de esa marca pero yo quise probarlos con ustedes. Entonces vamos a estar destapando el paquetito que me llegó, ellos me hicieron llegar este paquete para que yo hiciera un video tutorial y les mostrara a ustedes la calidad de esmaltes que ellos venden, entonces quiero utilizarlo junto con ustedes. Vamos a estar abriendo entonces este paquetito y vamos a estar mirando qué tal son los esmaltes, qué tal es como la presentación y eso. Como pueden darse cuenta vienen en estas bolsitas, cada uno vienen así individualmente, vamos a sacarlos todos y vamos a estar destapando uno por uno porque quiero que ustedes vean cada esmalte, quiero que vean su consistencia y las tonalidades tan preciosas que yo elegí para que me enviaran. Entonces vamos a destapar aquí el primero, a mí me parecieron súper lindos, súper lindos estos esmaltes, tienen unas tonalidades súper lindas y lo más bonito de todo es que son súper tiernos porque el envase es realmente súper chiquito pero yo sé que ellos tienen esmaltes obviamente más grandes, solamente que como este video era sólo para mostrarles a ustedes como las tonalidades y de qué manera se pueden manipular estos esmaltes, Entonces por eso a mí me los enviaron pequeños, estos son como de 7 mililitros creo pero hay unos mucho más grandes para, me imagino que para las necesidades de cada persona. Aquí les muestro el siguiente, este es para trabajar el efecto ojo de gato, miren qué precioso es, súper lindo, la consistencia es espectacular, se ve que no queda como tan grueso porque hay gels que de verdad son súper espesos, súper espesos Y me imagino que los hacen espesos para que cuando apliques el esmalte quede inmediatamente color así súper intenso, súper concentrado pero a mí me parece que estos esmaltes a pesar de que son muy delgadas su consistencia tienen una pigmentación espectacular y eso es lo que buscamos que cuando apliquemos un esmalte no quede tan gruesa la uña, quede delgada, se vea muy natural y esto es lo que logra hacer este esmalte. Entonces miren este que tan bonito, voy a estar se los mostrando todos a ver ustedes de cuál se antojan, estoy mostrándoles también el numerito para que ustedes con el numerito los puedan conseguir mucho más fácil, miren qué preciosidad, lo mejor de todo mis amores es que ustedes pueden comprar estos esmaltes muy fácilmente, les voy a estar dejando el link directo de la tienda virtual de la marca Rosalind en la descripción de este video, ustedes aquí abajito van a encontrar una flechita, ustedes le van a dar clic y ahí creo que es en la parte izquierda, ustedes tienen su celular, van a estar mirando este video y en la parte izquierda, perdón en la parte derecha van a encontrar una flechita, le van a dar clic, ahí se les va a abrir una ventana y en esa ventana van a encontrar los enlaces de todas las tiendas virtuales en las cuales yo compro muchos de mis productos y herramientas. Entonces cuando ustedes vean, van a bajar y van a leer, lo voy a poner de primeras, ahí van a encontrar esmaltes o tienda virtual marca Rosalind, le van a dar clic a ese link, los va a llevar directo a la tienda virtual y ahí van a poder comprar todos sus productos. A mí estos productos, aunque es un obsequio que ellos me enviaron para yo podérselos mostrar a ustedes, son muy fáciles de comprar, aparte el envío es súper seguro, no estoy segura si pueden pagar contra entrega, o sea pues al recibir o si tendrán que pagar antes, por eso no les sé dar esa información, por lo que a mí me los enviaron como obsequio, entonces esa parte sí la tendrían que mirar ustedes, pero yo creo que primero deben de pagar y luego se los envían, pero como se los recomiendo yo, pueden comprar con total seguridad cualquiera de los productos que ellos manejan, tienen productos espectaculares, productos hermosos, pueden comprarlos, aparte de eso mis amores lo mejor de todo es que les van a dar el 20% de descuento, este porcentaje, este descuento lo van a tener por mucho tiempo, obviamente tampoco pueden abusar del tiempo, pero va a ser por mucho tiempo que va a estar este descuento y cuando vayan a comprar sus productos háganlo con el código ya que 20, ya que 20, con ese código les van a dar el 20% de descuento, mis amores aquí les muestro ese imán con el cual voy a estar trabajando el ojo de gato, yo en este vídeo no les puedo mostrar todos los esmaltes como tal porque son 12, si ustedes quieren que yo les muestre todos los esmaltes déjenmelo saber en la descripción, en la cajita de comentarios, díganme, déjenme en un comentario como por ejemplo, queremos que nos muestres todos los esmaltes, terminanos de mostrar los esmaltes, un buen comentario así y yo para los próximos vídeos les estaré mostrando todos los demás esmaltes que me llegaron, en el momento solo voy a estarles mostrando 4 de los más importantes, el que es las bases más claras, por ejemplo este rosadito que lo podemos utilizar como una base y encima trabajar un francés o cualquier otro diseño, cuando ya ustedes deseen aplicar un esmalte y dejarlo de fondo completo sin hacerle nada encima, denle 3 capitas dejando curar 30 segundos entre capa y capa, yo en mi caso como lo quiero dejar también así para mostrárselos a ustedes solo con 2 capitas como se vería, entonces solo le di 2 y miren el resultado, se ve muy delgado, se ve muy perfecto, la superficie se ve completamente compacta, no se ven huecos, no se ven espacios translúcidos y me encantó como quedó aplicado y todos los colores de este color, todos los colores de esta marca en esta tonalidad se ven de esa manera, ahora les estaré mostrando este otro esmalte que es el rosadito que traía los gliders, que me super encantó, ¿por qué motivo? porque es el primer esmalte que yo veo con gliders que trae como este tinte de color rosa, porque normalmente cuando aplicamos un color en gliders, un esmalte que tiene glidercitos, siempre nos toca aplicar como una base del color de los gliders, o sea una base fucsia en este caso, y ¿qué ventaja trae este esmalte? que lo aplicamos directamente sin necesidad de aplicar esa base que les mencionaba, entonces aquí simplemente damos 2 capitas y quedaría completamente listo este esmaltado, se ve super lindo, se puede trabajar como para pequeños detalles o para aplicarlo en tonalidad completa, obviamente ya que lo estoy aplicando en tono completo, o sea totalmente plano, porque quiero es que ustedes vean la consistencia, la manera en como se trabaja, como se deja manipular este producto, y que queda completamente lisito en la parte de la superficie, y no queda para nada ni con grumos, ni se ve que duran demasiado, porque cuando un esmalte, como ya sabemos el semipermanente se trabaja en menor cantidad, porque entre más grueso quede, más rápido se despica o más rápido se levanta, al este esmalte ser como tan delgada la consistencia, nos va a permitir un esmaltado mucho más sutil, mucho más parejito y delgadito, lo cual nos favorecería en el momento en el que no se te va a levantar ni se te va a despicar, entonces se va a curar también demasiado rápido en la lámpara, lo va a secar mucho más rápido la lámpara, miren ahí el resultado, que bonito quedó, se ve super tornasolado, y en el sol se ve divino, ahora mis amores vamos para el que más quería yo probar, el que más me tenía ansiosa, yo pedí dos de glitters, dos de ojo de gato, efecto ojo de gato, y pedí las otras tonalidades en colores, unos oscuros y unos claros como lo fue el rosado, el color oscuro lo voy a estar probando en la última uña, aquí les mostré que apliqué un color negro, porque quiero aplicar el ojo de gato de esta manera, este que es metalizado, y para aplicar los efectos ojo de gato, para que queden mucho mejor, se vea mejor el efecto, debemos de aplicar una capa de esmalte oscura, sea negro o sea el color que sea, pero muy oscuro, en mi preferencia el color negro, daré una capa, no tiene que ser muy gruesa, una capa normalita, y antes de curar el lámpara, estaré tomando mi imán, que me llegó también, de obsequio de la marca Rosaline, y lo voy a estar utilizando para hacer este efecto, lógicamente, y vamos a ver qué tal trabaja, este imán, bueno, antes de curar el lámpara, entonces vamos a hacerlo, vamos a tomar el imán de esta manera, miren aquí, inmediatamente lo coloque, inmediatamente quedó el efecto, pero yo quiero, que me quede más pronunciado, que se vea mucho mejor, y se vea más intenso, entonces vamos a estar dándole, un poco la curva, a este imán, y vamos a tratar, de que nos quede, más intenso el color, si ustedes quieren, más videos, de efecto jodegato, que les enseñen, más formas, de hacer estos efectos, porque hay muchos efectos, que se pueden trabajar, con este imán, déjenmelo saber, también en los comentarios, y les estaré trayendo, varios diseños, con este efecto, con este tipo de esmaltes, entonces miren, aquí el resultado, una vez esté listo, nuestro efecto jodegato, lo curaremos en lámpara, y este sería, el resultado final, listo para aplicarle, top coat, lo que más me encantó, de estos esmaltes, es que como si, como ustedes, se pueden dar cuenta ahí, aquí les estoy mostrando, los numeritos también, de los esmaltes, para que los consigan, mucho más fácil, si se enamoran, de cualquiera de esos, que estoy aplicando, entonces lo que más me encantó, de estos esmaltes, es que ustedes, sin ni siquiera aplicar, el top coat, el brillo de estos esmaltes, es inmediato, o sea, a veces no tenemos necesidad, ni que, ni de aplicar el top coat, obviamente debemos de hacerlo, para asegurar la durabilidad, de los esmaltes como tal, pero miren ahí, el brillo tan espectacular, no me imagino, como debe de ser, el brillo del top coat, imagínense ustedes, debe de ser espectacular, porque hay top coat, que a veces opacan mucho, los esmaltes que aplicamos, como hay otros, que les dan un brillo excesivo, o sea, divino, entre más brille, el esmaltado, mucho más hermoso se va a ver, miren el azul, que yo les decía, que es el color, de las tonalidades oscuras, que adquirí, miren, que tan bonito se ve, aquí dos capitas, perdón, si me salí por los bordes del dedito, pero a veces es imposible, con los colores oscuros, entonces miren, que tan hermoso, se ve este color, y aparte de eso, trae unas diminutas, mirellitas, que le dan ese efecto, como metalizado, y se ve divino, entonces miren, que tan bonito es, que tan fácil, se trabajan estos esmaltes, este sería el resultado final, mis amores, recuerden, que si quieren adquirir, cualquiera de los esmaltes, cualquiera de los productos, Rosalind, pueden ingresar al link, que les dejaré, en la descripción, de este tutorial, si quieren más videos, probando otras marcas, de esmaltes, déjenmelo saber, en la cajita de comentarios, y les traeré más videos, como este, espero que les haya gustado, demasiado, este tutorial informativo, espero que estos esmaltes, también hayan sido de su gusto, si quieren ver más videos así, y que les muestre, las otras tonalidades, que me llegaron, déjenmelo saber, en los comentarios, recuerden compartir, este tutorial, y espero que les guste, mucho esta marca, como me gustó a mí, le doy un 10 de 10, recuerden que mi código, es ya que 20, y les darán el 20% de descuento, un besito, y nos vemos en un próximo tutorial, bye.